¡Suscríbete al canal! Y bien se sabe que traigo con queso Por eso soy de la trica doble G Siempre con raza firme, así es como me ven Si aquí te metes es mejor que no le saques Yo tengo un punch como JM Marquez Debajo de mi cama tengo un cohete guardado Con trece balas cargado y preparado Yo sí le jalaría que no les quede duda De que lloren en mi casa, mejor lloren en la suya En la esquina del HC junto con la LP A un estilo callejero esta vida me adapté Entre problemas madrazos el respeto me gané Caminando con macizos desbaratando papel Si es en contra de mi gente tengo prohibido correr Maníacos en la noche es puro hijo de Lucifer La cara bien rayada y en la espalda el 1-3 Esta vida nada es fácil por eso me aferré Soy más cabrón que simpático y eso lo demostré Con los huevos siempre puestos pa' cualquier hijo de P Avanzando siempre al frente con la mirada maldita Somos lo que somos representando a la clica No está mi chica por las calles controlando Entre calas y balas seguimos representando Su reña la joven por vida se esnipando Y si alguna duda tiene el criminal no ande jugando No está mi chica por las calles controlando Entre calas y balas seguimos representando Su reña la joven por vida se esnipando Y si alguna duda tiene el criminal no ande jugando Te sapo pa' 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 hasta chapala Tirando el rol pero que se nimpala La vida en el barrio llueve en balas Mejor me pongo trucha no quiero velas Ahorita con un pisto en una palapa Mañana en la tele pero no novelas Así que cuádrate cuando lleguen los papas Vamos a patear las nuevas escuelas Mi vida siempre he sido loca y criminal Carnal yo te lo juro homes no la vas a armar Es de L.P. 33 puro six size Calaveras de guanatos, hey, shocker, run, prize Está prendida la sola, baby, peleando y la acción Siguiendo el curso que dicto que sigo Me encantan las clonas, cada parra fue en tona Con el sentido culá Soy más hardcore que su shit Más under que el sueño que estás Cargo un flow classic, no ventas de dual police Aguachado mi nombre en barras, diferente matiz Me digan sobre mí, no me mire así Que hasta los míos me esquivan sin la paciencia perdí Y sigo aquí, tu pandilla no intimida Cada quema intolerado, corre sangre y se va a midas Mentes perdidas, alucinando, intimida En almuerzo, dosis de ira, no gasten de más saliva No están mexican por las calles controlando Entraga la calcimán, la seguimos representando Su reña, la joven, por vida, se esnibando Y si alguna duda tiene al criminal, no ande jugando No están mexican por las calles controlando Entraga la calcimán, la seguimos representando Su reña, la joven, por vida, se esnibando Y si alguna duda tiene al criminal, no ande jugando Herencia callejera, perros Ya se la sabe Desde Juana dos a Chabala, loco Poblete, rocos Simón Esto es Jalisco, perros Jalisco, perros Jalisco ¡Gracias!